Si por casualidad duermes y sueñas, te acaricia la brisa y sientes que Rocío Mañanero besa a ti en la mente o tu mejilla y en la roja del café te hace cosquillas Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad duermes y sueñas, te acaricia las olas y ve un cielo azul que conjura con la luna para hacerte prisionero Yo no lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa a dónde voy Me empuja hacia la islita No importa a la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles Por las calles de mi pueblo en el lento río aquel De mi recuerdo se viera ayer Quizás llorando